Si oyes una explosión, seguramente será Mordun. Tal vez... ¿Y si las enterramos en la arena? Trampas Boom. Podría pisarlas cualquiera, no solo las máquinas. ¿En qué trabajáis? ¡Pelirroja! ¿Hacemos planes Boom? A nuestra vuelta hicimos un trato con Abadun. Por aquí van a necesitar seguridad contra todas las máquinas que haya ahí fuera. Y cuando supo que con el invento de Boom Boom habías acabado con el terror evanescente, lo convencimos de que éramos las adecuadas. Ahora solo hay que averiguar cómo mantener a raya a las máquinas, pero sin volar por los aires a todo el mundo. A todos no. Los voladores ya están en el aire. Tenéis un montón de trabajo por delante. Y un lugar al que llamar hogar. El hogar de Tecnoboom. Hay que darle un par de vueltas a ese nombre. Me echabas de menos, ¿eh? Me alegra de ti. Bueno, Las Vegas. ¿Qué me cuentas? Morlun y yo estamos viendo cómo difundir la palabra sobre Némesis en la conquista. Los Oseram van por libre. Será difícil que trabajen juntos. Pero ambos conocemos a mucha gente. Si convencemos a los suficientes, los etiles tendrán que escuchar. Si alguien puede conseguirlo, sois vosotros.